El epidemiólogo Leonel Arguello hace una valoración sobre la situación de la curva de contagio por COVID-19 en el país, afirmando que nunca habrá una variación de baja mientras no se tomen las medidas necesarias. Arguello asegura que es necesario extremar medidas para evitar el contagio, esto con respecto a la reciente reapertura de algunos negocios en el país. En relación al comportamiento de la curva epidémica, recordemos que en Nicaragua seguimos subiendo, no hemos parado ni hemos llegado hasta la cúspide. Tenemos la característica además diferente al resto de países que como aquí no hemos tomado las medidas de prevención, una vez que lleguemos arriba, ahí nos vamos a mantener, va a bajar un poquito y va a subir, pero nos vamos a mantener por varios meses si es que no se toman todas las medidas de prevención y de contención de la epidemia. Es normal que dentro de la epidemia, en la medida en que va subiendo, de repente sentís como que se están bajando los casos en el territorio donde estamos, pero no está sucediendo eso en el resto de lugares. Por ejemplo, en Managua hubo una semana que hubieron menos casos, sin embargo en Matagalpa, en Estelí, comenzaron a aumentarse, en la misma costa atlántica también comenzó a incrementarse el número de casos. Y sí sabemos que algunos negocios están abriendo, entonces si están abriendo algunos negocios, los negocios tienen que tomar una serie de medidas de prevención del contagio. Por decirte algo, si es un restaurante deberían entonces tener las mesas alejadas, verá unos a otros, todos los trabajadores deberían andar con una, deberían andar con una mascarilla de tela parecida a esta, verá, y deberían cubrirle la nariz y la boca y posteriormente tendría que tener su careta facial que le cubra los ojos, la nariz y la boca. Y así pudiera acercarse a un cliente y siempre lo más largo posible. Además aseguró que mientras no se tomen dichas medidas, la curva de contagio podría prolongarse. Yo entiendo que la gente tiene angustia de que quiere que esto se acabe ya. Yo soy el primero que quiero que esto ya, que este epidemia estuviera controlado en el país. Ya quisiera que desde diciembre, que lo dije, pudiéramos nosotros haber tomado las medidas de prevención, ya quisiera que no hubiera ningún muerto. Si es que esta muerte es evitable, estos son casos que pueden ser evitables. Entonces, en ese sentido, una de las cosas principales que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que tener paciencia. Paciencia para la enfermedad, paciencia para poder quedarse en casa, paciencia porque esto no es una cosa que va a durar un ratito, esto va para largo. Y digo va para largo porque en los países a donde ya se ha hecho algo, epidemia dura dos meses, en dos meses comienza a bajar. En cambio aquí, como no hemos hecho suficiente para luchar contra esta epidemia, posiblemente se tarde hasta seis meses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.